Entró en Trepit Forest de nuevo el aparato. Partida en la séptima de Laurel Park, detrás del 3, Gimme Kimmy. Se quedó en el último puesto, salta el 2, Rockin' Ruth. A buscar el primer lugar por la baranda, Grease Lining. Viene a buscarla en Trepit Forest, ataca por el centro de la pista también. Se incorpora en la número 5, Scream Sunday. Y por la parte exterior, Tiz, Emily y Jill junto a Miss Piccadilly. Domina la número 2, Rockin' Ruth, pero desplaza Intrepit Forest. Por la parte central y asume la punta, Intrepit Forest. Adelante con Jorge Vargas Jr. En el segundo, Grease Lining. En el tercero se quedó el ejemplar, Rockin' Ruth. En el cuarto, Miss Piccadilly. Y desde el fondo, la número 5, trata de acercarse en Scream Sunday. Cuando pasan en 22-2, el primer cuarto de milla. Por la baranda, Grease Lining. Por la parte exterior, Intrepit Forest. Y se acerca por la parte central, Rockin' Ruth. Entran en la recta final, Grease Lining por dentro. Pero Rockin' Ruth desplaza por el centro. Y se viene a liquidar la séptima carrera de Laurel Park. Se escapa la yegua, Rockin' Ruth. Con el jinete, Félix Piñero. Viene atropellando por la parte externa el 5. Ahí es Scream Sunday, pero es muy tarde. Galopando Rockin' Ruth, la número 2. Segunda, Grease Lining. Y tercera, el 3. Gimme, gimme. Gimme, gimme.